Bueno, pues, gracias. ¿No me vas a invitar a pasar a tu castillo, preciosa? Es que mis rumis son muy chismosas. No hace falta que me mientas. No esperaba que me invitaras a pasar, y menos después del esabrito que hice. Discúlpame, pero es que no me gusta perder un buen negocio. Pero era una prueba, ¿no? Sí, y la pasaste. Ahora tienes que pasar la segunda. Decirme tu verdadero nombre. Solo si tú me dices el tuyo. Oscar Bravo. Felicia, Requena. Bueno, pues, ahora ya estamos parejos. Qué bonito se siente decir la verdad, ¿no? ¿Pasa algo? No, es que no encuentro mis llaves. Pero vete y yo le toco a mis rumis. No, es que no encuentro mis llaves. No, no, es que no encuentro mis llaves. Hola, Oscar. Pensé que ya no me ibas a llamar. No, no soy tan duro, Felicia. Un error lo comete cualquiera. Además, tú estás aprendiendo, ¿no? ¿Me vas a dar otra oportunidad? Claro que sí, princesa. ¿Tienes tiempo mañana? Mira, hay una chambita para sacarnos la espinita. ¿Qué dices? Claro, te prometo que esta vez no te voy a fallar. No, no, estoy seguro que no vas a meter la pata. Ándale. Gracias por darme una segunda oportunidad. ¿Qué vamos a hacer hoy? Se trata de un trabajo poco convencional. No hay que preparar una estafa, sino desenmascarar a alguien. Es un trabajo fácil, ya que la personita indicada se descuidó y se metió con la persona equivocada. ¿Quién? ¿Quién es? Una reporterucha de cuarta, una chamaca ingenua que se siente periodista y cree que desde su blog va a cambiar el mundo, las cosas pueden cambiar solo usando la ética y la inteligencia. ¿De veras te premiaron por esta ingenuidad? Por favor, yo... Lo siento, princesa. Porque tenías potencial. No soy yo la del blog, pero yo en serio quiero aprender lo de la escuela, nada más es una cubierta. Yo quiero aprender de... ¿Mientes muy mal? No, no. ¿Por qué me has estado investigando? ¿Qué sabes de todo esto? Nada, solamente sé lo que tenía que saber para acercarme a ti, para que me enseñaras, porque yo quiero aprender. ¿Quién sabe de esto? ¿Quién sabe de esto? ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? Escuinta estúpida. ¿No te vas a petatear sin que me digas antes lo que sabes que tienes? ¡No! ¡Ven acá! ¿Dónde vas? Escuinta estúpida. ¡Está infeliz! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Volta! ¡Volta! Gracias por ver el video.